¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Almuerza, play! ¡Come, play! Si quieres yo me voy de la casa Pareces como a huevado jugando isque a los soldaditos Vaya que lo llamen a prestar servicio militar Ahí sí no va el niño, ¿no? Venga, déme o al a mí o pégame un tiro, pues ¡Ah! ¡Me tenés mamá! ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡Me faltó alguito! ¡Sí! ¿El postre? ¡Ah! ¡El postre! ¡Muchas gracias! ¡Voy a tu lado! ¡Ay! ¡También me faltó el jugo! ¡Eh! Es muy negativo, vea Ahí me acaba de decir que se quedó dormida Esperándome en mi casa con mi mamá ¡Ey, mono! ¡Sos embuste! Ellas dicen eso Para que usted no les diga nada Mínimo estar por ahí con cuatro Para las respuestas que está dando ¡Pilas! ¡Parse! ¡Bájale ya! Vea, ahí me acaba de decir mi mamá Que está en la costa Y me están esperando de rato ¡Ay, cucho! ¡Imagina! ¡Hasta su mamá le está haciendo el cuarto a muchachas! ¡Váyase de su casa que hay el gato encerrado! ¡Ay, ya, ya! ¡Papia! Espero que tienes veneno por dentro Yo no sé ni cómo somos amigos ¡Gas! ¡Mala vibra! Bueno, pero ¿por qué con actitudes? ¡Vaya! ¡Claudia! Dice mi mamá que si vas a ir al cine ¿Para qué te rasuras todo el cuerpo? ¡Te pasas! ¡Colosa! ¿Y a ti cómo te gustan los hombres? Pues sabes, a mí me gustan bien varoniles Ay, tipo que vean fútbol Que lleven una cerveza en la mano Pate abierto, o sea Uy, no, esos son los perfectos para mí ¡Vea! ¿Y usted no se puede hacer así? ¡Todo el tiempo de chavar! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Para qué te vayas dos veces, amor? Amor, para ver muy rico siempre Amor, si siempre huele delicioso ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Me bañó? Me bañé esta mañana Ay, no, ya le toca baño ¿Sabes, amor? Me encanta dormir contigo abrazaditos así Pero vamos a tener toda la vida, amor, para dormir así abrazado Que lo que pasa, 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 lo que pasa Ay, no, 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 no Usted suda mucho Ay, qué calor Una mentirosa, dos mentirosa, tres mentirosa Todas mienten Una mentirosa, dos mentirosa, tres mentirosa Todas mienten Mira lo que me encontré Ay, qué rico, todos los días Lo vamos a poder hacer todos los días, mi amor Sí, báñame, báñame, báñame Ay, amor, estoy leyendo Dejémoslo para fin de mes Hola, muchachos Hola Gracias por dejarme quedar aquí con ustedes Es que como les había contado Volvió la esposa de mi novio Y ella como que no le gusta que yo esté allá Aquí te podés quedar todo el tiempo que vos quieras ¿Cierto, mi amor? Sí, mi amor Ahora tenemos cuatro gatos y una perra ¿Qué? Ustedes tienen animalitos en la casa Sí, tenemos cuatro como dos gatos Ay, bueno Yo me voy a descansar porque estoy súper agotada Quítese, quítese, quítese Ay, muchachos Lo que pasa es que yo soy alérgica Y el pelo de esos gatos ya me está haciendo daño ¿No será que podemos hacer algo? No sé, como encerrarlos a todos en una habitación Ay, María, ¿y qué podemos hacer? ¿Sí es lo mejor? Claro que sí Tranquila que eso tiene solución Estamos pensando en lo mismo, ¿sí? Exactamente No te preocupes Ay, quítese, se va charlando Yo parando, voy a poner a esta obra No, es que los gatos a mí se quedaron de vos ya Como que con energía tampoco les gustó Chao, amiga Chao Que como son las mujeres en una relación Depende de su mes de nacimiento Bueno, las de enero, esas son controladoras Si tú sales de tu casa, te cuentan las horas Esas te dicen hasta cómo vestirte Se convierte en tu novia, madre y asesora Ay, las de febrero, esas son celosas Esas te celan con cualquier cosa ¿Y quién es esa tipa? Dime la verdad Pero mi amor, tranquila que esa es mi mamá Marzo, abril, mayo No, esas son pelionas No digan que no Si tú estás con tus amigos Ella va y te abraza Y te dice al oído Camina pa' la casa Junio, julio, agosto y septiembre Ay, esas son locas Nadie las entiende Esas son bipolares Y si le doy el periodo, muchacho Es mejor que te prepares Octubre, noviembre y diciembre Normal, de ella que te digo No me puedo quejar Esas son amorosas Tú sabes de qué hablo Pero nada más hay un fallo Que come más que el diablo Amigo, mira lo que me compré El vestido de baño, gorda Espectacular Ahora somos twistos Twistos ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Les presento a mi amiga La Copiona Me compra un vestido de baño Se compra el mismo vestido de baño Como papitas Se comen mis papitas Porque es que ella solo se antoja de lo mío ¿Tú crees todo lo mío? ¿Cómo me te estaba lo mío? Ah, sí Que ya me lo pavé ¿Y la hija perro aquí está? ¡Sí! ¡A ver cómo quedaste! ¡Ah! Me pongo neón Se pone neón Me saco un moco Se saco un moco Me tiro un peo Se tiro un peo Me tomo una selfie Se toma una... La próxima vez me voy a meter esto Por el... A ver si también lo hagas Y te copias también ¿En serio lo vas a hacer? Ay, amiga, te amo No sé qué sería mi... Amor Dime ¿No te gustaría tratar cosas nuevas en la cama? Sí 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 Ok No No Ahora sí Ahora sí Ah Quiero contarle que este año Me pasé de kilos Y no se sorprenda Porque yo sé que hay muchos Que están así ¡Uh! ¡Dice! ¡Eso como mil seiscientos! Ya parezco un neveco Ejercicio y cuarentena A mí eso no me sirvió Me comí Todo el mercado que hicieron Ya no hay nada en la nevera Y aún no estoy llena Maldita cuarentena Todavía no está llena Parece una ballena ¿A qué no adivinan? ¿Qué? Ya llegó la hamburguesa Pues yo lo veo normal ¡Normal! Todo bonito, todo parado, todo bello Vamos Mi amor, ¿será que me puedes dar tu opinión acerca de él? Estoy ocupada Oye, ¿será que? Estoy ocupada ¡Me lo acabí! Mi amor, ¿me podrías ayudar? ¿Cuántas veces te tengo que decir que estoy ocupada? Estoy ocupada Buena, 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 mi gente Miren quién llegó, llegó ¡Ey, Santi! ¿Qué más, brother? ¿Cómo estás? Te dejo ¿Y todo bien? Hola, amor La izquierda, la izquierda, la izquierda Amor, hola ¡Pon mi atención! ¡Eso, eso! Espérate, espérate, espérate Amor, no me estás poniendo atención ¡Buenísima, buenísima! ¡Pon mi atención! Ya va, ya va ¡Tú nunca me pones la atención! ¡Buenísima, buenísima!